Rulemanes Industriales, Agrícolas y Transporte, 2-402-5222, estamos en OCUAR 2037, página web www.rulemanesindustriales.com.uy Lo mejor en Rulemanes, Rulemanes Industriales, 2-402-5222, 2-402-5222. Le dije hace un ratito que había hablado el economista Ignacio Alonso. Obviamente tiene claro, y ustedes ya tienen claro, que elige los medios donde habla, ¿no? Donde le levanta centro va a hablar. Una vez una persona, no hace tanto tiempo de esto, quiso intermediar, me invitó a almorzar y me dijo ¿Qué pasa si podemos hacer una nota mano a mano contigo con el economista Ignacio Alonso? Mucho antes de las elecciones. Y yo le dije, mirá, te agradezco la gestión. Esta persona tiene muy, pero muy buena relación conmigo, es una persona que yo quiero mucho. Y es amigo personal de Nacho Alonso. Y yo le dije, mirá, ¿sabes una cosa, fulanito? Vos sos amigo de Nacho. Y si sos amigo, no le sugieras hacer una entrevista conmigo, porque yo muy respetuosamente me voy a sentar a preguntarle cosas que seguramente le den cierta incomodidad o cierto cosor. Cosor es enrojecimiento, ¿no? Está claro. Entonces es preferible no hacerla, que no haga la gestión, porque siempre que está en el medio, todo comedido, como dice el dicho, sale jodido. Y bueno, y murió ahí. O sea, yo cuidando a esta persona, a mi amiga Nacho, que yo tengo una muy buena relación, porque yo le podía haberme echado el boludo y decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y hacerme todo el buenito, te comillas, sentarme acá y preguntar lo que un periodista en serio podría preguntar. O debería preguntar más que podría. Está claro que Alonso elige dónde responder. Y esta me parece muy bien porque es parte de la estrategia política que tiene previo a las elecciones. Dijo en un momento determinado de la entrevista que dio hoy, dijo, Ruglio ha hecho proselitismo y no es candidato para ser presidente. O sea, para justificar lo que yo voy a leer ahora, dice, pero Rublio hizo proselitismo periódico y no es candidato a la presidencia. Yo que soy candidato, ¿cómo no voy a tener derecho a hacerlo? El proselitismo político. Soy un bicho político y siempre voy a salir a buscar votos. Ignacio Alonso, presidente de la O. Lo primero que concuerdo con él, o agradezco que él concuerda conmigo, pues si hay algo que yo he dicho que es un bicho político por excelencia, lo dice el propio Alonso. Después lo otro, le pega a Ruglio para justificar su indebida participación en la ex intermedia los otros días en el día del consejo el pasado viernes. ¿Dónde estuvo? ¿Comete un ilícito? No, pero no debió estar. Es un tema ético, moral, no debió estar. Y sin embargo, Nacho, estuviste. Y si lo vas a justificar porque Ruglio hizo proselitismo político, es como comparar la espera con la naranja, no tiene nada que ver. Vos, como presidente de la O, sos el primero que debiera dar el ejemplo. No debías haber estado. Pero a su vez, si resolviste haber estado, por lo menos la equidad electoral indica que debió estar también el propio Pablo Ferrari, cosa que no fue invitado para estar. ¿Me explico? Si vos hablas por AUTV y sos candidato, se supone que la equidad política marca que al otro candidato se le tendría que haber dado espacio en AUTV para poder transmitir sus ideas, cosa que tampoco pasó. ¿Me explico? Sigamos. Dice Alonso, el bagaje de cuatro años de experiencia al frente de la UF es muy importante en lo previo a una elección o a esta elección. Estos cuatro años como presidente de la UF me cambiaron la vida. Sí, por supuesto, ¿cómo no te van a cambiar la vida? Si producto de ser presidente de la UF, por integrar el comité ejecutivo de la Comebol, cobrás más de 20.000 dólares. Por integrar el comité ejecutivo de la FIFA, cobrás algo más de 20.000 dólares. 40.000 dólares, y si le sumo los biástricos, cuando estás a disposición de Comebol y FIFA, estamos hablando mínimo 50 lucas por mes. ¿Cómo no te va a cambiar la vida? Me cambiaron la vida y la forma de ver las cosas dentro del fútbol. Ignacio Alonso en la nota que se realizó. A ver, Nacho, ¿era necesario que incluyeran dos equipos ahora en el fútbol femenino? ¿Se hace la votación el día de hoy? ¿Cuando eran 24 y más o menos estaba 12 a 12 peleado? ¿Y tuviste que mandar poner dos equipos? ¿Y te lo autoriza tu propia gente en la UF? ¿Y como los otros quisieron poner equipos, los del otro sector, como pasaron del 31 de enero, le dijeron no, hasta el 31 de enero había chance? ¿Y hay equipos que se presentaron con la nota el 2 de febrero y no lo dejan participar? O sea, que me parece que está mal. O sea, está muy mal. Pero de la misma manera que está mal y no lo deja participar, es peor que se quieran meter por la ventana, por la banderola del baño y vos permitas que se metan. Eso está 10 veces peor, Nacho. Entonces, que hay irregularidades, hay irregularidades. ¿Estas irregularidades generan algún tipo de responsabilidad? Jurídico, la verdad no lo sé. Pero que son irregularidades, son irregularidades. Lo sabe vos, lo sé yo, lo sabe lo que estamos en el ambiente del fútbol. Y sin embargo no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Que un candidato diga, hola, me presento como candidato porque me respaldan los clubes y le choré en el jefe de campaña. Porque le chorearon al jefe de campaña. Pasa que después el jefe de campaña quiso regalar el tema diciendo, no, no fue tan así, a mí me habían propuesto y no había respondido. No, ya había hecho la primer gestión como jefe de campaña de Pablo Ferrari, la persona en discusión, no importa quién, ya la había hecho. Había acordado ir al polideportivo. Y al otro día cambió de bando, se fue para el otro lado. ¿Por qué? Porque le pagaron más dinero. Porque en el fútbol se mide todo con dinero. Yo no lo critico a quien lo hizo. Yo no lo haría. Está bien, no está muy mal. Entonces cuando las cosas rozan, la parte moral, la parte ética, no está bueno, Nacho. ¿Sabés por qué no está bueno? Porque para ser presidente del AUF no tenías necesidad de hacer todo esto. Ibas a ser igual presidente del AUF. Quizás no en primera vuelta, pero sí en segunda vuelta. Porque tenías los votos necesarios para hacerlo. 39. Pero vos vas por todo. Y eso le pasa a la gente que no puede ver más de allá de su nariz. Y vos vas por todo. Porque pensás que sos intocable. Vas por todo. Entonces querés armar políticamente, jugar a lo que mejor te sale, porque vos mismo lo decís, soy un bicho político. Mover a tus operadores y articuladores políticos, esos que están en la base del IBER que no se ve, y meter de pesado dos equipos en el fútbol femenino, para quedarte con el voto del fútbol femenino. Meter de pesado una votación para ver cómo se votaba, si a mano alzada o voto secreto en la C, para también estando vos presente, avalar que lo que te dijeron a vos que iban a votar, lo terminaran votando. Y quedarte con los votos de la C. Vos vas por todo y querés ganar en primera vuelta. Lo que no sé a quién le querés demostrar que vas a tener el respaldo de los dos tercios de la asamblea. ¿A quién se lo querés demostrar? ¿Al ambiente del fútbol? El ambiente del fútbol ya empieza a saber que esto que está pasando y que estamos contando diariamente en nuestro programa, y algunos colegas lo cuentan en otros programas, que pase no está bueno, que pase está muy mal. No le agrega valor al fútbol, Nacho. No le agrega valor ético y moral a la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Esta manera de proceder es ilegal? No. Es antiética. Es antimoral. ¿Me explico? Y no tenías necesidad, Nacho, porque sabés que los votos los tenías, por lo menos para ganar en segunda vuelta. Dicho esto, le recuerdo que esta noche en las voces del fútbol por Canal 5 hay una nota de Julio Ríos mano a mano con Molina. ¿Recuerdan quién era Molina? Aquel que una vez apareció, que tuvo una reunión con Valdés, y que apareció con 50 y pico millones de dólares para comprar el fútbol, y que después desapareció de la nada. Bueno, hay una nota larga y extensa. Quizás, porque yo no la escuché la nota, no lo sé, Molina diga algunas cosas. Más allá que la descreabilidad de Molina en aquel momento quedó sospechada, pueda decir algunas cosas que puedan hacer, por lo menos reflexionar y pensar de todo el entorno político que se vive en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Lo decíamos en la placa. ¿Se hacen las elecciones? Puso Maxi Novaro. Pregunta. ¿Por qué? Porque los grupos de clubes que responden a Ferrari presentaron un recurso de amparo en la justicia ordinaria, en función de presuntas irregularidades. Hay un juez que debe actuar. Puede actuar citando rápidamente las partes, porque la elección es el jueves, o puede actuar dándole vista a la otra parte, con lo cual la elección se haría el jueves y esto quedaría para más adelante. Si el juez es rápido y astuto, actúa rápidamente, habla con una parte, habla con la otra, y puede preventivamente suspender las elecciones hasta no aviso, hasta tanto se siga averiguando el fondo del tema de las presuntas irregularidades que se presentaron. O puede no haber fundamento, entender el juez, que no hay fundamento para ello y las elecciones siguen corriendo. Después se hizo y se presentó una documentación en el Ministerio de Educación y Cultura hablando de presuntas irregularidades. ¿Qué hizo la asociación? Le pidió al Ministerio de Educación y Cultura que aprobara por lo menos dos oficiales, dos oficiales de trabajo, digamos, del Ministerio, para que de alguna manera tomen referencia de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo día jueves. A mí me dicen que la oficial de cumplimiento que fue designada es la misma que fue designada hace cuatro años atrás cuando se designó al economista Ignacio Alonso como nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué quiere que le diga? ¿Está mal? No, está mal. No está mal. Igual suena raro. Perfectamente podría haber nominado a otro oficial el Ministerio de Educación y Cultura y no el oficial que pasó cuatro años atrás en la elección pasada en la que se terminó nominando a Alonso. Y después lo otro para terminar si Alonso justifica en algunos dirigentes del fútbol que hacen proselitismo político para explicar por qué estuvo presente él particularmente los otros días en la ex intermedia de la divisional C mirando a la cara lo que iban a votar algunos del dirigente si esa es la justificación Nacho vamos muy mal sos un bicho esencialmente político pero sos tan político que te pasaste de ser político y esto confirma lo que dijimos siempre se politizó toda la asociación no hay miembros técnicos actuando en determinados lugares donde debieran actuar los técnicos actúan todos políticos todo rosqueo político en la asociación todo rosqueo político por qué había gente de seguridad los otros días en la C que algunos dicen patobicas yo digo gente de seguridad por qué la gente de seguridad no dejó entrar a la prensa usted mira porque estaban en régimen de comisión general yo digo Nacho y no es mejor que en lugar de estar vos dentro del consejo hayan puestos de acuerdo para que la prensa estuviera presente y con la propia prensa presente avalar la transparencia de lo que se está haciendo esa gente de seguridad ¿a quién responde? ¿quién la puso? ¿quién dispuso? entonces muchachos está todo sospechado y lo que tenemos que hacer es brindar señales claras señales de cristalinidad señales de transparencia señales de transparencia y no estamos dando esas señales y reitero toda esta situación sumado a lo hoy lo del fútbol femenino estos dos clubes que van a votar Alonso uno era Sudamérica y el otro era no me acuerdo un nombre compuesto tenía no importa que nos hacen entrar por la banderola del baño para poder votar y que gane Alonso con mayoría me parece nefasto para el fútbol y Nacho no tenía la necesidad de eso porque sabía que tenía los votos por lo menos mínimo para ganar en segunda vuelta pero bueno cada uno hace lo que entiende debe hacer o cada uno hace lo que los demás también le dejan hacer vamos a ver